Este miércoles se llevó a cabo una rueda de prensa en las instalaciones del Hotel Paradise de Cumaná con motivo de dar a conocer la programación oficial de las fiestas Carnestolendas que se llevarán a cabo en el municipio Sucre. Comenzamos un gran pero espectacular desfile de comparsas, carrosas y trajes individuales escolares acompañados por la zona educativa, la dirección de educación y educación municipal. Eso va a ser la salida de lo que es la Residencia Santa Catalina a la llegada de la Plaza Bolívar donde vamos a tener una actividad para nuestros niños y nuestras niñas. De igual manera el día sábado tendremos a las 7 y media la elección de la Reina del Carnaval Yo amo Cumaná con la participación de nueve hermosas chicas de distintos sectores de la ciudad. El día domingo a partir de las 4 de la tarde, igual que el día lunes, convocamos a todo el pueblo comanés a que disfruten de las comparsas, carrosas y trajes individuales de distintas comunidades. De igual manera, ese mismo día domingo tendremos a las 7 y media de la noche la elección de lo que es la Dama del Carnaval, nuestra señora de más de 50 años de edad. Y de igual manera el día lunes, que es el cierre del Carnaval en la ciudad de Cumaná pues tendremos lo que es nuestra bailanta de cierre del Carnaval pero de igual manera tendremos allí la presentación del cierre del festival Somos Talento. También tendremos lo que es el recorrido del desfile de comparsas y carrosas ese día para la premiación final a nuestros artesanos, a nuestras comunidades para mantener esa tradición de escoger los mejores dentro de los mejores. Tendremos una cifra de más de 10 millones de bolívares para optar a los distintos premios que ya pues hemos dicho en las distintas categorías, entre las reinas, entre las distintas comparsas y carrosas. Allí hemos distribuido más de 10 millones de bolívares pero también es importante decirles que hemos tenido un acompañamiento por más de 50 millones de bolívares a nuestras comunidades, a nuestros artesanos, a nuestras comparsas para que el esfuerzo que nosotros hagamos sea un esfuerzo mínimo pero de igual manera estoy gratificado de que va a ser un trabajo de mucha calidad el que vamos a tener allí en ese recorrido del Carnaval de Cumaná. De igual manera se realizó la presentación oficial a la prensa de las candidatas a mini reina, reina, dama y candidata de la comunidad LGBT del municipio Sucre.